Hola, bienvenidos a una nueva microcharla en la que hoy hablamos sobre la escucha empática. En muchas de nuestras entradas de nuestro blog hemos hablado de la conexión, de la necesidad de conectar, conectar antes de corregir, conectar para reflexionar, conectar para enseñar. La conexión es importantísima, es, yo diría, media vida. Conectar para comprender al otro, conectar para poder trabajar aquellos aspectos que vosotros queráis. Y muchas veces este pequeño paso de la conexión nos lo olvidamos. ¿Qué nos ayuda a conectar? Nos ayuda a conectar en primer lugar la escucha, pero la escucha de verdad, la escucha activa, la escucha empática. Y en segundo lugar, la empatía, el ser capaz de ponerme en tu lugar, el ser capaz de comprender aquello que te ocurre. Y en tercer lugar, la comunicación positiva, el ser capaz de expresar aquello que queremos de una manera positiva, de una manera, digamos, real, usando el lenguaje en su propiedad. Hemos hablado de todos estos aspectos a largo de nuestras entradas, de nuestros vídeos, pero hoy me quiero centrar en la parte de la escucha. Porque muchas veces lo pasamos por encima, nos parece muy fácil escuchar, todos sabemos escuchar, escuchar es algo que hacemos constantemente. Pero escuchar de verdad, de manera activa, de manera empática, no es tan fácil. Y en un mundo en el que cada vez tenemos más distracciones, más dispositivos a la escucha, el estar presentes, escuchar de manera consciente, cada vez brilla más por su ausencia. Seguro que muchos habéis visto a hijos hablándoles a sus padres, los padres mirando el móvil y por tanto esto está al orden del día. Y creo que tenemos que ser conscientes de la necesidad de aprender, reaprender a escuchar de manera activa y de manera empática. ¿Qué es la escucha empática? La escucha empática es aquella escucha que te escucho sin evaluar el mensaje, buscando comprender aquello que me estás diciendo. Cada vez tenemos más prisa. Esta sociedad es una sociedad de las prisas. No sé bien bien por qué queremos correr tanto, pero es así. Parece que todo lo tenemos que hacer rápido. Y la conversación necesita sus tiempos. Por tanto, muchas veces lo que nos ocurre es que nos adelantamos aquello que nos están contando. Terminamos las frases por los niños. Vamos muy rápido porque deducimos qué es lo que quieres contarme. Sin dejar tiempo para que el emisor del mensaje nos cuente aquello que quiere y sin dejarnos tiempo para verdaderamente comprender aquello que nos está diciendo. Porque nos adelantamos en la evaluación. Enseguida sé lo que me quieres decir. Por esto voy a terminar tus frases. Porque tenemos que ir rápido. Ya sé, ya sé. Corre, corre, corre. La escucha empática es una escucha que se centra en entender aquello que me quieres decir. Y para entender aquello que me quieres decir tengo que prestarte atención plena, tengo que dejarte hablar, tengo que intentar estar libre de prejuicios, intentar realmente entender aquello que quieres contar. Entender que la escucha empática, por tanto, es la mitad de una conexión, es la mitad de una comunicación, verá. Porque si no soy capaz de escucharte de manera plena, si no soy capaz de entender verdaderamente lo que me estás diciendo, va a ser difícil que nos podamos entender. Y muchas veces la mayor parte de los problemas de comunicación que tenemos son justamente porque no estamos practicando esta escucha empática. ¿Qué beneficios tiene? Intentar entender a los demás en vez de evaluar a los demás. Fomentamos la confianza, por tanto, si yo te estoy escuchando de manera plena, si yo busco comprenderte, los demás les estoy diciendo a los demás me importas, les estoy diciendo a los demás tranquilo, estoy aquí, te estoy escuchando. Y esto es importantísimo. En segundo lugar, nos permitimos el lujo, digámoslo así, de aprender de los demás. Ya sé que muchas veces queremos ir rápido, ya os lo decía antes, y lo queremos saber todo, lo queremos tener todo controlado, pero no es así. A veces los demás tienen muchas cosas para enseñarnos y por tanto cuando escucho, cuando escucho para comprender, muchas veces aprendo, aprendo muchas cosas. En tercer lugar, fomento la empatía porque soy capaz de ponerme en tu lugar. Si te entiendo, voy a ser capaz de ponerme en tu lugar. Es muy difícil que sea empático si no te entiendo. Y si no te entiendo es porque probablemente no te he escuchado. Y en cuarto lugar, me permite este tiempo que estoy escuchando, que estoy comprendiendo, me da tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo para entender, tiempo para pensar, tiempo para poder replicar aquello que me estás diciendo, etc. Por tanto, fomenta la confianza, aprendes del otro, empatizas y tienes tiempo. ¿Qué necesitamos para aplicar esta escucha empática? Necesitamos atención plena. Atención plena que es un concepto en el que hoy en día, en el que tanto se habla de técnicas de meditación, de mindfulness, y por tanto, es un concepto que oímos hablar mucho y desde mi punto de vista, practicamos muy poco. La atención plena es estar en el aquí y el ahora. Es estar pendiente de lo que está pasando ahora mismo. Sin dos mil millones de distracciones. Si estáis viendo este vídeo, centraros en este vídeo. Si vais a beber agua, centraros en beber agua, etc. Si yo tengo atención plena en esta conversación, en una conversación que tenga, te estaré escuchando de manera activa. Por tanto, atención plena. En segundo lugar, céntrate en la comprensión, no en la evaluación. No termines frases, no intentes deducir. Céntrate en aquello que te están diciendo. Quizás es mucho más fácil la comunicación si me centro en comprender que si me centro en evaluar. Y tercera frase, no evalúes. Por tanto, cuando me centro en comprender, dejo de lado todas las evaluaciones, los prejuicios, las deducciones, que la mayor parte de ellas no son verídicas, etc. ¿Y qué podemos hacer para practicarla de manera muy práctica? En primer lugar, en tus comunicaciones, intenta dejar hablar sin interrumpir. Centraros primero en esto. Primero centraros en ver si interrumpís mucho, si no interrumpís. Y cuando tengáis el feeling de si estáis interrumpiendo o no, intentar no interrumpir. Dejar que el otro se exprese sin pararlo, sin terminar las frases por él o por ella, etc. En segundo lugar, céntrate en tus señales no verbales. Cuando estamos hablando con alguien, deberíamos tener contacto no verbal en un 80% del tiempo. Si estamos hablando, no mires el móvil, no mires para el otro lado, no mires el reloj, no gires la cabeza, céntrate en esta persona. Dale señales no verbales conforme estás comprendiendo, estás aquí, estás siguiendo su razonamiento, etc., sonríe, asiente, etc., etc. En tercer lugar, céntrate en comprender. Haz preguntas. No termines frases, haz preguntas. Valida aquello que estás diciendo. Te entiendo. Entiendo que te sientas así, porque, etc., etc. Y en tercer lugar, resume. Es decir, lo que me quieres decir es que bla, 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 bla. En cuarto lugar, empatiza. Validar es lo mismo que empatizar, pero céntrate en empatizar, en intentar entender qué es lo que le ha ocurrido y céntrate en esta conexión emocional. Cuando escuchas de esta manera, cuando usas tu escucha empática, tienes el 50% de tu comunicación con la otra persona. Estás preparado para dar una respuesta veraz, estás preparado para reflexionar, estás preparado para seguir aprendiendo conjuntamente. Así que, la escucha empática clave en todos los procesos de comunicación positiva, clave en la conexión con vuestros hijos o con vuestras parejas o con vuestros compañeros de trabajo, etc., etc. Así que, practica la escucha empática, que es fácil de hacer y yo diría que con enormes beneficios en la mejora de vuestras relaciones. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo microcharla.